Estamos en el Centro de Salud Primero de Mayo, mi nombre es Eugenia Sabatini, soy la coordinadora, soy licenciada en nutrición y hace ya dos años que estoy con la coordinación y 14 años prestando servicio como nutricionista. Nosotros somos alrededor de 33 más o menos, entre administrativos, auxiliares de farmacia, tenemos tres enfermeros, tenemos psicología, trabajo de psicología, trabajo social, agentes sanitarios, bueno, yo con la parte de nutrición, obstetricia, ontología, medicina y bueno, está la parte de farmacia. Nuestra zona está creciendo permanentemente, estamos en el barrio Primero de Mayo, pero estamos compuestos por varios barrios, tenemos todo lo que es el barrio República que se viene extendiendo, tenemos el barrio Nueve de Julio que también se sigue extendiendo hacia la X-Ruta 7, tenemos el barrio Pescador, el barrio Quinto Centenario y Primero de Mayo. Tenemos una población alrededor, nosotros lo estimamos, de 15.000 personas. Y lo que más nos favorece, o sea, lo que más nos ayuda es el acompañamiento, no nos sentimos tan solos y sí acompañados con estas obras también que hemos estado recibiendo, de refacción para poder prestar mayor calidad de servicios a las personas. Pudieron solucionarse problemas de humedad, filtraciones, hicieron pintura dentro y fuera del centro de salud, cortaron los árboles de eucaliptos que tenían gran altura y cada tanto con estos vientos fuertes de San Luis se nos caían los gajos. Pudieron conectar la red de cloacas a la red cloacal, así que también eso es un alivio para nuestros pozos, agradecidas por eso. Gracias. 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 Gracias.